¿Cómo podemos crear grupos o equipos de trabajo dentro de BrightSmith? Vamos a ir a Comunicación y seleccionamos el ícono de Grupos. Vamos a dar clic en Nueva Categoría y vamos a poner el nombre de la categoría, por ejemplo, Trabajo Pinal. Si lo desean, pueden agregar una descripción y en la parte de abajo viene el tipo de inscripción, es decir, cómo queremos armar los equipos o los grupos. Si damos clic en la flechita, tengo varias opciones. Dice Número de grupos, ninguna autoinscripción, es decir, nosotros vamos a crear, por ejemplo, tres equipos y vamos a decidir quiénes van a ser los integrantes. Número de grupos, grupos de número, es decir, cuántos alumnos va a haber en cada uno. Número de grupos, cuántos equipos quiero. Estas opciones son para que ustedes decidan quiénes son los miembros de cada uno de los equipos. Después vienen grupos de número, autoinscripción y número de grupos, autoinscripción, es decir, los alumnos son los que se inscriben. Y después, número de grupos o capacidad. Brightspace lo que hace es que tomando en cuenta el número de grupos y alumnos que tenemos, va a ser cómo formen los equipos. Entonces, en mi caso, yo voy a decirle que quiero grupos de número de personas y fíjense cómo aquí abajo me cambia y me pone cantidad de usuarios. Si yo hubiera seleccionado número de grupos, me dice cuántos grupos quiero. Entonces, vamos a seleccionar grupos de y en este caso yo voy a poner dos personas. El prefijo del grupo puede ser igual que el nombre, trabajo final. Y después me pregunta si quiero inscribir automáticamente a los usuarios nuevos. En este caso, como ya no es que se están inscribiendo alumnos cada día, por ejemplo, a nuestra materia, pues entonces no tiene ningún sentido. Pero sí, por ejemplo, yo le digo que distribuir usuarios en grupos de forma aleatoria, que los mezcle. O sea, que queden mezclados. Después tengo opciones adicionales. La configuración de área de foros. Este le puede servir al equipo para poder intercambiar ideas, archivos, etc. Y puedo crear algún tema nuevo para que ahí participen o si es que yo tuviera ya uno creado, lo puedo adjuntar. Configuración de casilleros es para el equipo. El profesor no puede ver qué es lo que ellos suben y en realidad es para que ellos ahí guarden documentos, archivos, etc. Pero este solamente lo pueden ver los alumnos. Y configurar carpeta de actividades. En este caso, al trabajar con equipos y solicitar un trabajo escrito, por ejemplo, con que un solo miembro del equipo lo suba a la carpeta de entregas, la calificación se verá replicada para todos los miembros de ese equipo. Entonces, yo aquí lo único que quiero en este momento es formar mis equipos. Le damos guardar. Puedo agregar una descripción. Y le damos listo. Le damos guardar. Y aquí me aparecen los equipos como es que quedaron conformados. Si yo quiero ver cómo quedaron, le doy clic a trabajo final 1. Esto lo hace Brightspace automáticamente, esta numeración. Y yo le digo aquí ver inscripción. Y me aparecen los alumnos que quedaron en este equipo. Si quisiera modificar algún usuario o cambiarlo, le damos aquí en inscribir usuarios. Y entonces yo puedo decir, bueno, quiero que quede el alumno 5 con el alumno 6, por ejemplo. Le damos guardar. Y ya ha sido modificado. Y de esta manera podemos ir revisando cómo están cada uno de los equipos. Es bien importante que si ustedes no deciden que Brightspace arme aleatoriamente los equipos y que los alumnos hagan esta autoinscripción, sí es importante que les recalquen que tienen que estar inscritos en algún equipo. ¿Por qué? Porque lo que les decía, al momento de que uno de los miembros entrega, ustedes califican y se va a replicar en los demás. Entonces, si un alumno que estaba en ese equipo solo está, digamos, en el nombre del trabajo, más no está inscrito dentro de la plataforma, la calificación no se va a ver replicada. Entonces, es importante que recalquen este aspecto en sus alumnos. Gracias. 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 Gracias.